Juegos, Juguetes y Coleccionables Continuamos en Juegos, Juguetes y Coleccionables y ahora nos encontramos en el booth de TinkerBots una compañía alemana que nos está presentando el Mercedes-Benz de los dispositivos de Bricks y estamos con Gunter aquí para que platique con nosotros ¡Gunter, bienvenido al show! Muy buenas tardes Por favor, nos explique Bueno, lo explico mejor en español Entonces la cosa es, aquí tenemos un robot real que se ve como un juego y tiene muchas formas de operarlo o sea, la forma básica es básicamente lo prendo y pongo record entonces está recordando básicamente el movimiento que yo estoy haciendo entonces podemos abrir y cerrarlo y ahora vamos a repetir el movimiento entonces el robot está repitiendo el movimiento y la segunda fase de operar el robot es ahora lo paro es conectarlo con mi smartphone y entonces ahora está conectado a través de Bluetooth y tengo el control remote entonces puedo operar el robot de esa manera también y la tercera manera de operar el robot es básicamente conectarlo a tu computador y si eres muy pilas entonces puedes también jugar un poco con esos elementos sensóricas se dice y programar tu robot a través de Arduino y con el lenguaje de programación C++ C++ Ahora, el kit básico, el starter kit incluye esta parte que es la más importante el cuadro rojo ese es el que sería el cerebro Sí, el cuadro rojo es el Power Brain y eso contiene la batería tiene el pequeño chip, el computador y tiene también el Bluetooth el Bluetooth Ahora, ¿los cuadros grises qué son? ¿Qué son los sensores? Bueno, los cuadros grises son en general son módulos o sea, hay diferentes módulos hay uno que está Twister, se llama Twister hay otro que está doblando y hay el motor que tenemos por ejemplo aquí que se ve así tiene ese rojo allá entonces, pero obviamente que no solamente lo tenemos que usar para que da vueltas a alguna rueda sino también lo podemos usar por cualquier movimiento que es circular entonces, como todo el sistema es modular ustedes pueden conectar los cubos modulares como ustedes quieren y entonces el cerebro reconoce que ustedes tienen allá entonces, usted básicamente puede hacer cualquier robot que usted quiere y ahora estamos trabajando en el upgrade de nuestra aplicación que usted básicamente puede modelar su control remote como usted quiere Está muy bueno y bueno, también para el detalle de adorno pues es compatible con cualquier brick ya sea versión macho Sí, está compatible por ejemplo con Legos y está tanto el macho como el hembra entonces puedes ponerlo tú como quieras y aquí, ya le creamos un techo extra y podrán ver que nuestro piloto es de conocida marca Sí, Lego, sí Está de por allá, son vecinos Sí, o sea, sí, exactamente o sea, también hay, no sé, también los otros cubitos que son como Legos, sí o sea, ya... Exacto Ahora, ¿cómo viene el kit oficial? el starter kit ¿cómo es la caja? ¿qué incluye? Bueno, traigo la caja Perfecto nos van a traer la caja Eso es básicamente el starter kit que viene con obviamente el cerebro y con dos módulos con el que dobla y con el motor entonces, para el futuro eso cuesta 169 dólares pero para el futuro también estamos pensando que, o sea, vamos a sacar también cajitas de extensión o sea, usted puede comprar módulos y esos cubis, esas son las cosas de plástico y adaptores entonces, porque el Power Brain es el más costoso entonces, usted puede gradualmente extender su sistema Puede ser toda una fábrica, un robot, si así Puede ser toda una fábrica o sea, de hecho, es realmente posible hacer una simulación de robots industriales ya con los módulos que tenemos, sí o sea, si usted es muy pilas y sabe cómo manejar los módulos especialmente los módulos de infrarrojo o sea, de distancia entonces, sí, usted puede hacer bastante muchas cosas con eso Eso está bastante increíble y bueno, para comprarlos pueden entrar a la página de internet Sí, tinkerbots.com tinkerbots.com, punto com y ahí los pueden enviar dicen que cualquier lugar donde llegue UPS ahí es donde lo pueden enviar entonces, está más que perfecto y para todos ustedes que sean coleccionistas o fanáticos de los Bricks aquí una nueva adición a lo que pudiera ser su colección ahora lo pueden hacer mecánicos Sí, exactamente y básicamente nosotros decimos que nosotros hacemos sus juegos vivos o sea, revivir los juegos, ¿cómo se dice? Pues sí, recrearlos Recrearlos, sí, o sea, usted puede controlarlos y podrán ver que, por ejemplo, las ruedas que vienen aquí en el auto que sirven para que gire también pueden usarse como suspensión la base, sí una base, sí la imaginación no es la que nos va a permitir hacer todo esto bueno, Gunther, muchas gracias Muchas gracias a ustedes, hombre Gracias Y bueno, pues nosotros continuamos esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!